Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Hoy es pues una transmisión especial. Estamos aquí afuera de tu casa para tener una mejor vista. Y pues vamos a hacer una llamada, vamos a hacer un enlace con el presidente municipal de Jiquilpan, con el ingeniero Roberto Mejía, porque hace unos instantes acaba de la jurisdicción sanitaria 02 con cabecera en Zamora, que preside el doctor Pavel. En el informe del día de hoy aparece un nuevo caso en Jiquilpan, Michoacán. Y bueno, qué mejor que la voz autorizada del presidente nos pueda decir también cómo está esa situación aquí en Jiquilpan. Así que vamos a marcarle al presidente municipal y pues bueno, tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, presidente. Gracias por tomar la llamada. Estamos pues dándole seguimiento al caso que aparece hoy en Jiquilpan como COVID-19. Bueno, vamos a ver. una enfermera que trabaja en la última parte del hospital, y ella se vaya a llamar a 10 días. Se infección en aquí, se hace positiva, y es el tercer caso de coronavirus en Chiquieta. Entonces, la buena noticia es que nadie en Chiquieta ha sido detectado con coronavirus. De las 28 pruebas que se hicieron, ya han habido tendencias negativas, porque hay 38 pruebas en este momento, por saber el resultado, por conocer, si es positivo, va a ir allá aquí. Pero regularmente, la gente de Chiquieta, la gente que tenemos aquí, es que la gente que está haciendo, es que no se ha sido positivo. Esa es la buena noticia, que hay que hacer. Pero no es la granos, no es la granos. Yo estoy viendo, al igual que hay mucha gente, además de poco, y que hay más gente, y esto se está relajando, y la gente piensa que ya este primer año no terminó, y que ya, con la nueva normalidad que lanza la Secretaría Federal, pues ya está, se norma todo. Y con la nueva convivencia que lanza en el municipio del Estado, es que ya es una nueva convivencia que no hay problema aquí. Se acabó ya el asunto del contagio de la convivencia. Todos estamos, hoy, y vivimos, ya. En este momento, se va a quedar con la segunda noche, y hoy, y vivimos, y se va a quedar. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿En casa? ¿Se quiere? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Si. 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 Le aparece a la tele, por favor. Le aparece a la tele. Ahora, cuando se aglomeran en el mercado, cuando van a algún lugar donde hay peligro de contagio, nosotros, si no como presidente municipal, como Roberto Mecías Ortega, presidente municipal de Chigilpa, no obligo a la gente a que calla cubrebocas, porque ni hay una ley que lo estipule y yo no voy a violar las garantías. Ni los derechos de las personas. Lo que sí voy a incentivar es, claro, la concientización, que la gente sea responsable y que ha sido responsable. Y yo ya he felicitado de todo corazón al pueblo de Chigilpa porque se ha sabido cuidar. Nosotros no cerramos comercios, no cerramos tiendas, no cerramos los llavis, nos alargamos. Hemos llevado y conservado un día en nuestra sana distancia y hemos capturado bien. Pues hay que seguir haciendo así, porque la mayoría de la gente está al día. Como está al día, me necesita dinero para comer. Y allí vamos. Nada más no confiarnos, no relajarnos. Si tienen con las filas en los bancos, en los centros comerciales, a unos 50, conservar su sana distancia. Eso es lo que recomiendan los científicos internacionales. Los que tienen más conocimiento, sana distancia y limpieza. No hay más, porque el virus no va a terminar ni en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre. Nadie sabe decir una fecha. Nadie te da un dato. No hay medicina, no hay vacuna. Entonces no sabemos cuándo va a acabar. ¿Qué tenemos que hacer? Salirle a la vida, a la nueva normalidad y enfrentarla con su sana distancia. Así tenemos que enfrentarlo. Porque no vamos a estar sin trabajar porque el virus va a seguir ahí. Entonces tenemos que compartirlo con su sana distancia. ¿Qué hay prohibido? ¿Prohibido reuniones públicas? ¿Prohibido reuniones privadas? ¿Prohibido reuniones privadas? Y las plazas no se van a abrir. No se va a permitir juegos de fútbol ni de béisbol tampoco. Cero. Eso es cierto. Eso se está en las facultades y yo lo voy a ejecutar como autoridad. Eso no está permitido. Porque no vamos a viva la fiesta y vamos a contagiarnos todos cuando todavía estamos en paz. No queremos... No queremos... No queremos... Es... No es justo hacer comparaciones. Pero hay algún municipio en el estado que le ha ido muy mal. No queremos estar nosotros en ese... En ese lugar. Si nos vamos a confiar, no la vamos a hacer. Y luego, súmale lo del dengue. El mosquito del dengue. Que viene con el calor y la temperatura que se aproxima de lluvias. Y vivimos en una zona endérmica donde pues nace con naturaleza. Ya lo estamos combatiendo con, primero, con la obitrampa, con el abatimiento. El obitrampa que es una trampa para que fallen moscos, depositen el huevecillo y ya no nazcan moscos. Eso quiere decir obitrampa. El abatimiento que es el calcetín lleno de la arenita esa que le plantemos a las piletas o a los aljibes. Y la descacharización. ¿Qué es la descacharización? Tira pedazos de llantas, botellas llenas de agua, botes llenos de agua. Esa es descacharización. Ojo, la basura la pasa a recoger el camión, pero la gente guarda sus llanguitas, guarda sus botellas, guarda sus latas de pintura o esas latas de lecheras. Ahí las deja en el patio. Se llenan de agua cuando llueve y las deja. Y eso es un poco de infección. Y eso es descacharización. Entonces, eso es descacharizar, colocarnos en trampa, que lo estamos haciendo casa por casa, el abatimiento que estamos haciendo. Y la terminación que se va a hacer en todo el pueblo y que al momento hemos jubilado 31 colonias. Muy bien, presidente, mañana nos convocaste también a las ocho y media con lo del Global Gas, que se une también. Sí, bienvenidos. Los compañeros, compañeras poderosas como Global Gas, que me ofrecieron la ayuda. Oye, pues yo no les voy a decir que no. Es un bien para el pueblo, que venga. Ellos lo único que te entienden es, oye, pues, mencionan el buen caso, el Jornel del Perifoneo, ¿cómo no? No me cuesta nada mencionarlo. Salen ganando también ellos porque los conoce el pueblo, pero también nosotros, porque nos ayudan a descacharizar. No tenemos vehículos, entonces, unas cosas, unidos, somos más fuertes. Muy bien, presidente. Pues bueno, gracias por tomar la llamada. Y pues bueno, ya está enterado el pueblo de Jequilpan del mensaje directamente tuyo. Hay que pedirle el favor que no ande el mensaje, que no es tiempo de relajarnos, que por favor, que no es tiempo de confiarnos. Muy bien, presidente. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, pues bueno, este fue el mensaje del presidente municipal de Jequilpan. Un poquito de trabajo, estaba haciendo un poco de aire, por eso me tuve que buscar una superficie más tranquila. Me agarró en sábado, descansando un poquito. Ah, no, es viernes, ya ando yo en el sábado. Pero la verdad que uno ya no sabe ni en qué día vive. Mañana, como pues hay un poquito de trabajo, hoy pudimos salir tantito al cine con las nuevas medidas de seguridad, con las nuevas medidas, nuevos protocolos, esta nueva forma de que tenemos que adaptarnos. Pero bueno, a esta hora son las 9.05, tiempo del centro de México, aquí en Jequilpan, Michoacán. Salió el reporte, lo estábamos difundiendo y pues bueno, le pedimos al presidente municipal de Jequilpan que nos hiciera el favor de confirmarnos este caso, donde sí lo está confirmando de una enfermera que viene de fuera y que fue confirmada por COVID-19. Es un caso más que se suma a Jequilpan y bueno, ya tendremos tres casos en Jequilpan, Michoacán. O bueno, ahí llevan la sumatoria, ahí está la lista de la sumatoria. Así que pues bueno, estás enterado que de alguna manera debemos de seguir cuidándonos y seguir adaptándonos a esta nueva pandemia y todas las acciones que se están emprendiendo en contra del dengue también. Mañana a 8.30 de la mañana inicia esta campaña. Quédate al pendiente de las transmisiones de tu servidor. Y bueno, una disculpa para los que no alcanzaron a escuchar, hay que pegarse a veces un poquito el teléfono al oído o usar otro dispositivo que puedas subirle un poquito más. Hoy las condiciones no fueron las más favorables para hacer la transmisión, pero quisimos hacer esto rápido para que rápido tuvieras la información. Así que pues bueno, ahí lo tienes ya. Un nuevo caso más en la ciudad de Jequilpan, Michoacán. Bueno, es viernes y bueno, así luce el pueblo con este hermoso atardecer, este ya anochecer, pero ya empieza a lucir pues solo, tranquilo y estás enterado. Así que buenas noches a todos. Saludos desde la casa de tu servidor con este bello atardecer, este bello anochecer desde Jequilpan, Michoacán. Gracias por vernos, seguirnos, sintonizarnos, compartirnos y sobre todo cuidarnos, cuidarnos todos porque esta nueva forma de vivir pues nos ocupa que todos nos cuidemos. Igual el dengue es la labor de empezarnos a sumar todos para que no nos pegue. Y viene la temporada de lluvia también, donde pues seguramente habrá tormentas fuertes. Esperemos que no haya inundaciones. Saludos a todos. Carlos Flores, buenas noches desde Jequilpan, Michoacán, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Vámonos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.